Esto es una oportunidad, pero queremos que sea una buena oportunidad en realidad y que todos estos terrenos, estas 24 hectáreas, 200.000 metros cuadrados que son de los santafesinos y santafesinas, se ocupen de la mejor manera posible. Se planteó por parte del municipio, si bien no hubo detalles ni del masterplan ni del ecoparque, sino conceptos generales de una utilización mixta con estrategias ambientales, cuestiones que obviamente todos coincidimos y que nadie piensa lo contrario. Yo quiero hacer hincapié que esto también es una oportunidad pensando en materia laboral para la ciudad de Santa Fe, la posibilidad de levantar el sector de la construcción, de los oficios, de obras, cuestiones que tienen que ver con el presente y el futuro de la ciudad. Es un debate que comienza, tenemos que defender los intereses de los santafesinos ante Nación, sobre todo esa parte porque nos enteramos que el Gobierno Nacional quería vender los terrenos y bien ya era algo que se venía charlando desde el año 2018, nos agarró en ese momento con muchas otras cuestiones y hoy la oportunidad es real, existe, la tenemos, pero para eso tienen que estar las reglas claras y tenemos que defender los intereses de los santafesinos. El municipio, el Ejecutivo va a empezar a recibir los planteos, inquietudes y propuestas que tienen las diferentes instituciones que hoy participaron, que hay que decirlo que es variado, porque está desde los ámbitos académicos, los ámbitos profesionales, pero también las vecinales, por lo cual seguramente va a ser muy variado lo que se recibe. Hay un primer borrador de cómo va a ser este primer ecoparque, de este ecoparque. No, hay lineamientos generales que hoy también fueron presentados, la importancia de que sea un ecoparque, digamos, con todo lo que eso significa, qué se va a privilegiar, es decir, las características ambientales del mismo, bueno, y faltan las definiciones más concretas, por supuesto, y eso es lo que hay que empezar a trabajar, que también el Intendente dejó muy en claro que la idea es trabajarlo ya con los aportes que van haciendo las instituciones, así que me parece que es una primera reunión que fue muy importante, ojalá podamos seguir por esta senda, porque estoy convencido que así vamos a lograr que esto que se presenta como una oportunidad sea una muy buena oportunidad. La ciudadanía tiene, en términos generales, usos mixtos, espacio verde público, la conectividad entre los dos barrios, lo que tiene que ver con la revitalización aún más de la estación Belgrano, coincidencias. Pero bueno, también vamos a tener que articular las diferencias y las tensiones que va a haber en esta construcción colectiva. Yo transmitía que lo importante es que podamos construir el proyecto de Santa Fe para Santa Fe para que principalmente resguarde que la inversión se realice en la ciudad de Santa Fe y no convirtamos esta oportunidad en una mala oportunidad, sino una muy buena oportunidad para el desarrollo de la ciudad. Así que uno de los puntos que en mi caso he planteado es esta articulación público-privada, cómo le damos el encuadre legal para que pueda suceder, pero principalmente cómo esos recursos se invierten en la ciudad de Santa Fe. El gobierno nacional los va a vender y la plata para la provincia no va a haber nada. O sea, hay que ver eso, hay que revisar eso, porque estamos frente a un gobierno que es realmente unitarista. El federalismo, bien, gracias. O sea, qué pasa con la provincia de Santa Fe, con la ciudad de Santa Fe, qué nos toca con la venta de estos terrenos.